CFK dispara en televisión. La expresidenta arriesga todos sus cartuchos de cara a las generales. Estas son sus definiciones políticas más picantes de la nota con chiche. ¿Y ahora por qué no fuiste con el peronismo? Perdón, el peronismo estamos todos juntos en Unidad Ciudadana. Néstor decía, nos dicen kirmeristas para bajarnos el precio. Soy peronista. ¿Por qué te presentás? ¿Por miedo? ¿Por fueros? No, no, por deber. Era la dirigente que mejor medía para el peronismo en la provincia. Todos los días hay despidos por goteo. En realidad las cosas no están bien, chiche. Y ahí es donde encontrás el deber. Sí. Lo que está pasando, digamos, en el plano jurídico, con vos y con tus hijos. ¿Tentís miedo por ellos en algún momento? Que mis hijos estén perseguidos por haber sido sucesores del padre. Mi hija, cuando llegó a Olivos, tenía 12 años. Y están como formando parte de una asociación ilícita. Esos 4 millones de dólares que aparecieron. Era lo que estaba declarado. Es todo armado, chiche. Esta gente quiere disciplinar a todos. A empresarios, a sindicalistas, a jueces. ¿Vos no viste que hablan de que todos son mafiosos menos ellos? ¿Ves que con los Panamá Papers se cayeron ministros y tiberios ministros por todo el mundo? ¿Sabés cuál fue el argumento del juez? Dijo que él tenía 22 años y no sabía que estaba en esa sociedad. ¿Y mi hija con 12 es una asociación ilícita? Mira que linda Doble Vara fue periodismo de guerra. Fueron 8 años de un combate permanente hoy mismo. La demonización, la estigmatización permanente. Nunca ningún gobernante fue tan maltratado como yo. ¿Cuántos años ya conocéis a De Vido? Hace muchos. A muchísima gente que conozco hace mucho tiempo. La tragedia de Once fue algo muy fuerte. Yo me reuní después de que eso sucedió con casi todos los familiares. Ayudamos a muchísima gente. No les dieron nada a las víctimas de Once. Ayer nos contaron, no estaban intentando. No, Chiche, no. No les dieron nada. Hay gente que ni siquiera al psicólogo le dieron. No, Chiche, no, Chiche. ¿Reconocés que ahí el Estado tuvo culpa? No, es que el maquinista no accionó el freno. El tren frenó en todas las estaciones antes. Pero no estaba en el tema del tren específicamente, sino en la estructura. Que había mucha plata que se había gastado. Pero si vos no frenás y te estrellás, además, Chiche, toda la inversión que hicimos... No, después sí, obviamente. ¿Quién es volver a ser presidenta? No es mi... Yo lo dije el otro día cuando me lo preguntaron. Sí, pero como nos dijiste eso por negación o por dialéctica, yo entendí que sí que irías a postular. ¿Cómo que cuando yo digo que no vos entendés que sí? Pero vos tenés un problema de comprensión de texto. Yo tengo formación dialéctica. No, no, no. No, no.